Hoy se sale Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció como el siglo Contra ti hay vino pinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina el ardo Como perdonándome Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Me entiende los ojos buenos Y una figura pesada No hay nacer en el vino encima Sin carnaval ni comparsas Yo tengo unos años nuevos Tengo unos años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina el ardo Tengo perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo ¡Gracias!